¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Loret de Mola no se termina de limpiar de una cuando ya está más que bien embarrado en otra Pues es que precisamente después de que el presidente López Obrador lo terminara exhibiendo no una sino ya varias veces en la mañanera Y exponiendo en realidad todo lo que ha estado ganando es que pues precisamente por ello varios usuarios de internet, de las benditas redes Se dieron a la tarea de estar investigando un poco más la historia y la trayectoria de este hombre Y vaya sorpresa nos estamos llevando cuando se descubre pues muchas cositas que en realidad terminan sorprendiendo a todos Vamos viendo esta información y es que hay imágenes, hay tweets bastante comprometedores de uno de los secretos mejor guardados De este chayo periodista de Quinta, Carlos Loret de Mola Vamos viendo, vamos prestando muchísima atención a esto que les estaba diciendo Bueno, está circulando en las benditas redes sociales Se está convirtiendo en un tema en tendencia Y chequense nada más lo que está pasando en las benditas redes sociales Dice este usuario Dice leer la columna de Carlos Loret de Mola sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo y adopción Considero que es un gran aporte Y aquí empieza esto a ser como el principio de lo que se ha venido suscitando en las benditas redes sociales posteriormente Sí, es que precisamente fue que empezaron muchos usuarios a darse cuenta De varias aportaciones que había hecho Loret de Mola a la comunidad Y fue algo cuando dijo, algo huele raro, algo huele medio misterioso aquí Y es de ello donde empiezan a tirar de ese hilo para irse dando cuenta de que en realidad Pues Loret traía ahí otros secretitos bien guardados Y como por ahí dicen, ocurrió quizás un secreto en la montaña ¿Con quién? Pues precisamente con un compañero, amigas Con el que compartió cámara frente a un programa ahí de espectáculos que él conducía También un famoso conductor Así es como dices tú, ocurrió un secreto en la montaña Y esto es la fuerte revelación que se está haciendo el día de hoy Dicen, todos los de esta foto se ven bien Les voy a omitir esa palabra Ahora es obvio que Carlos Loret de Mola, bueno, pertenece a la comunidad Y aquí estamos viendo la imagen precisamente de este conductor con el que presuntamente Carlos Loret de Mola habría tenido sus varios encuentros aquí De besito, de apapacho, de arrumacos y demás Y es que todo esto, amiga, lo empezaron a encajar cuando se empezaron a dar cuenta Que había muchas imágenes, muchas salidas y todo que tenía precisamente con Mauricio Clark En el que en su momento estaban compartiendo el programa donde lo conducían Y pues posteriormente fue también cuando este conductor se declaró abiertamente Cuando aceptó abiertamente todas las cosas Y también la cuestión, amiga, fue cuando este hombre Pues también confesó que había caído en muchos excesos Y fue cuando Loret de Mola intervino y no le gustó para nada la situación Y ahí fue donde también muchos dijeron Pues en realidad como que le pegó mucho, le pegó bastante Que Clark hubiera caído en estos excesos Y es cuando también dices, pues hay algo como que Y es que le pegó por el lado de que estaba viendo Como al otro se le está desbordando la vida Con estos problemas de excesos y adicciones que tuvo Pero también le empezó a pegar cuando el otro empezó a decir Es que yo me voy a curar Y eso de andar juntándome con más hombres Eso ya quedó atrás Y pues ahí el corazoncito de Carlos Loret de Mola Se empezó a hacer añicos Pues sí, precisamente justamente en ese momento Cuando dices que pues él se da cuenta de esta situación Es cuando pues misteriosamente Loret le dice ¿Sabes qué? Ya no quiero que estés cometiendo estas tonterías Ya no lo estés haciendo porque te vas a estar dañando Como que a Mauricio no le pareció Y fue cuando en realidad se distancian por completo Termina el programa Y también es cuando este hombre comienza Pues a andar con su pareja actual Y que en su momento pues hasta a boda fueron Y le pidió a Loret de Mola Que fuera el padrino precisamente de él en su boda No, pues su corazón todo achicharrado Todo hecho añicos Imagínate nada más que la persona con la que estuvo Compartiendo la almohada Ahora le esté pidiendo que lo acompañe al altar Que lo acompañe al altar Pues sí, precisamente fue lo que sucedió Al final de cuentas Clack lo terminó Este, pues convenciendo de que se convirtiera Como tal en su padrino Y fue también en su momento cuando Loret de Mola Empezó a dar muchas declaraciones De que pues él no tenía ningún problema Con esa relación Y que obviamente asistiría como padrino Y ella también ahí la incógnita De por qué tendría que tener algún problema Con ese matrimonio O como por qué consultarlo Por qué llegaría a decir Oye Carlos, es que te parece bien Que Mauricio se case con esta otra persona ¿Tú qué opinas? Pues es que desde ahí ya brinca Que digas, oye, como por qué le están preguntando Algo que pues ni funifa le tendría que importar, ¿no? O sea, le están preguntando así como diciendo Oye, ¿te parece bien que tu amorcito Se esté casando con alguien más? Ahí sí es donde dices, pues qué raro, ¿no? Qué curioso Digo, cada quien en realidad Este Loret sabrá que come, que no come Y que entra y que no entra en su cuerpo Pero al final de cuentas Lo que sorprende es que lo tuviera bien guardadito Efectivamente, bien guardadito A López Obriga le estuvieron preguntando Que si sí era cierto Que ya iba a salir del closet Que estaba compartiendo escenas de película para adulto Con quien fue compañero de cámaras Mauricio Clark Y aquí está Loret tiene sus arrumacos con Mauricio Clark Es lo que ha estado circulando en las benditas redes sociales Con respecto a esta situación A uno de los temas mejor ocultos Mejor guardaditos Ni más ni menos que de Carlos Loret de Mola Y que hoy está saliendo a la luz A través de las benditas redes sociales Y es que, ¿sabes qué? También otra cosa que en realidad es importante mencionar Es como, pues, ¿te acuerdas? En su momento como Loret de Mola Había estado envuelto en un escándalo Cuando lo encontraron en una cabaña Más de seis horas con Laura G y esto Pues en realidad se vio muy evidente Cuando los dos salieron así como queriéndose a esconder Y todo como de Me estoy escondiendo Pero véanme y tómenme fotos Y salió en todos lados Entonces ahorita ya nos sorprende en realidad Que, pues, haya hecho este montaje Porque, pues, a Hallord Montaje Ya sabes que tiene experiencia Para tapar sus intimidades reales Ándale, así mero Pues entonces, pues, no nos sorprende en realidad Que haya hecho ese montaje de la cabaña De lo que se hizo ahí viral en su momento Para estar tapando en realidad La situación que estaba viviendo con Mauricio Clark Porque perfectamente, amiga Encajan las fechas Es lo que sorprende Que en realidad las fechas terminan encajando Y que justamente hace este montaje Este escándalo de la cabaña Cuando, pues, se está viendo Y le empiezan a preguntar ¿Cómo ves lo de que Mauricio se esté casando Y que quiera que tú seas su padrino? O sea, en realidad ahí la situación Sí, se vio bastante rara No, pues, que sospechosito Y, pues, que busca de quien sus gustos Pero para qué andarse taponeando Para qué andarse escondiendo Pues es que ya está grandecito Ya debería de aceptar en realidad Lo que sí le gusta Lo que no le gusta Porque si no precisamente Le va a pasar lo que no quería que le pasara Que toda la gente estuviera Como con la comidilla con él Pues sí, con eso estamos llegando Al final de nuestro video Muchísimas gracias, Mike Por acompañarnos No, al contrario Muchas gracias a ti, Caro Y muchas gracias a todos Por estarnos sintonizando Los invito a que hacen una vuelta Por su canal El Altavoz Informativo Nosotros somos Mike Valencia Y Carolina García Del Altavoz Informativo Y de Patria247 Suscríbanse a nuestros canales Activen la campanita Para que estén al pendiente De los contenidos Que generamos para todos ustedes No se olviden de dejarnos Su opinión en la caja De los comentarios Y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!